Buenas carillas a camaradas porque es 4 de julio Estoy aquí con el Johnny ¿Qué está haciendo Johnny? ¿Carnales? ¿Eh? ¿Qué está haciendo hoy? Fumando, fumando Un poquito que nos falta aquí Estamos en casa de Johnny Sudando Sudando como puercos Este... Haciendo la carnilla Es bajita más que todo Hay más Ahorita los dejo y... Ahorita les voy a decir cómo voy a instalar un amplificador Este... Para el carro Le voy a hacer unas tranzas porque me robaron el estéreo Y opté por esta opción Así es medio redundante por aquí Te lo estoy tratando Estas probaron... Si es muy bien Si es muy bien Si es muy bien